No es circunstancialmente, es intencionalmente. La idea es estar en el territorio acompañando a las instituciones, a los equipos directivos, a los supervisores. Estuvimos la semana pasada en Monje, estuve en Galvez, Colonia Dolores. Nuestra delegación es muy amplia, tiene, compone seis departamentos. Y bueno, hoy estamos en las colonias y realmente un placer para mí. Y es como mi casa, porque yo era hasta el 26 de junio supervisora de las colonias Zona Norte. Así que las colonias para mí es un departamento muy querido. La intención es ver cómo se está llevando adelante esta revinculación de los chicos de los que nosotros llamamos alumnos prioritarios, séptimo grado, quinto año de escuela secundaria o sexto año de las escuelas técnicas. ¿Egresados 2020? Ellos van a ser egresados el marzo del 2021. Nosotros tenemos el ciclo escolar ampliado. Esta es una continuación del 2020. Claro, por eso, es decir, quienes concurren en esta revinculación son los que cursaron en el 2020 quinto y séptimo grado. Exacto. Séptimo grado de escuela primaria, quinto de secundaria y sexto año de escuelas técnicas. La presencialidad es hasta el 12 de marzo en grupos reducidos, manteniendo lo que nosotros denominamos burbujas. En esta escuela, por ejemplo, están funcionando dos grupos de quinto año, me está contando la directora, y lo mismo en la escuela primaria. Los grupos de séptimo grado que están en forma presencial. Esta presencialidad se da en un término de tres horas y media. Esas tres horas y media tienen cinco momentos. El momento del ingreso, que es el saludo, la sanitización de las manos, de los elementos que traen. El ingreso al aula con un módulo de 90 minutos de clases. Un recreo cuidado de 30 minutos, vuelta a lavarse las manos, ingresar al aula, que no necesariamente tiene que ser un salón de clase, puede ser el patio de la escuela, las galerías, un Zoom, y otros 90 minutos. Y el último momento, que es el saludo, que está atravesado desde la efectividad, la sanitización de sus manos y el regreso a su casa. Muy bien. Este es, en principio, el itinerario que debe, protocolarmente, cumplirse sí o sí todos los establecimientos educativos en esta revinculación. Todas las escuelas primarias, todas las secundarias, las escuelas técnicas tienen un poquito más, porque están con los talleres de formación profesional. Ellos tienen estos momentos, en lugar de ser cinco, son siete, porque incluyen los talleres. Bien. Esto se hace hasta el 12. Después, el 12, ¿ya se contabiliza el 15 como el nuevo ciclo lectivo 2021? El 15 de marzo damos inicio al ciclo lectivo 2021, que va a ser en alternancia. Algunos grupos presenciales y otros en casa. Y a la semana siguiente, hacemos la rotación. Grupos presenciales que estuvo en la escuela, lo hacen a la distancia. Y el que estuvo en la casa, lo viene a la escuela. ¿Y cómo se hace esa división entre el mismo curso? Eso lo van a hacer los docentes, junto con los equipos directivos. Es una planificación que va a tener la autonomía, la institución de organizar. Va a tener que ver las organizaciones familiares. Va a tener que ver con los horarios, como el desarrollo de la actividad de la localidad, del comercio, de los otros trabajadores, para evitar que coincidan los desplazamientos. Bien. Desde AMSAFE, están pidiendo vacunación para todos los docentes. ¿Como autoridad ministerial conoce alguna fecha tentativa? ¿Se habla del caso en esta recorrida por las escuelas? ¿Los docentes lo preguntan? Los docentes, todos preguntamos cuándo nos vamos a vacunar. Es cierto. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud. El referente nuestro es el doctor Rosselli. Lo está haciendo la Dirección Provincial de Bienestar Docente, junto con Salud. A hoy, no tengo fecha. Bien. Oportunadamente, nosotros hacíamos una nota con el doctor Rosselli y nos decía que San Carlos Centro va a ser uno de los tres lugares donde va a haber vacunatorios en el departamento de las colonias. En el departamento de las colonias tenemos San Carlos Centro y tenemos La Pelada como otro lugar de vacunatorio. Viene en el norte. Y Esperanza, por supuesto. Viene como referencia central de los alrededores. Sí, sí, sí. La última. Todo está marchando como se preveía, con el distanciamiento del caso. ¿Cómo reaccionan los chicos ante esta historia de no volverse a encontrar masivamente? En los lugares así, con localidades de escuelas únicas, todo es más sencillo. Aparte, los chicos siguen con lo cotidiano porque ellos seguían viendo naturalmente en los traslados naturales de la familia y de los habitantes. Sí son muy respetuosos de los protocolos que la escuela está implementando. A pesar de que ellos nos dicen, nosotros nos encontramos en la calle. Bueno, en la escuela son muy respetuosos de los protocolos. Y las escuelas estuvieron a la altura de la circunstancia. Yo el viernes pasado resaltaba que el 2020 fue posible porque los equipos directivos, los docentes, los asistentes escolares y las familias todos acompañamos el derecho a la educación de nuestros chicos.